El gobierno de Sonora, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, fue reconocido como el número uno en los índices de transparencia. En el gasto de recursos, esto según la Auditoria Superior de la Federación, la ASF analizó la cuenta pública de Sonora correspondiente al periodo fiscal 2017 y tanto la gobernadora como los 72 alcaldes de la entidad fueron reconocidos por un buen manejo financiero. En palabras de David Colmenares, titular de la ASF, Sonora es un ejemplo a nivel nacional del buen uso de los recursos públicos. En el informe de la Auditoria Superior se señala que Sonora y Querétaro son las entidades con mayor puntaje, 96,2. En segundo lugar, se encuentra Morelos, 92,4. En tercero Campeche, 92,2. En cuarto, Jalisco, 91,4. Y en quinto San Luis Potosí, 90,2. La calificación que otorga la ASF se basa en la forma en que los gobiernos ejercen su gasto. Esta considera que tan transparente fue, cuál es la congruencia de los gastos reportados y finalmente, señala cuáles son las cifras que no corresponden al auditado. El proceso en que se hace. Esto es largo, minucioso y exhaustivo. Colmenares reconoció el trabajo de la administración de Pavlovich Arellano en materia de transparencia. Y añadió que es destacable la disposición del gobierno de Sonora para dar cuentas claras y llevar un registro abierto. De sus finanzas. Finalmente, Claudia Pavlovich agradeció el respaldo de los diferentes niveles de gobierno para trabajar en pro de. Los sonorenses y añadió que su gobierno se ha esforzado por trabajar duro y salir adelante. Es importante señalar que, lo que pasa en Sonora es un cambio radical, pues las anteriores administraciones habían obtenido pésimos resultados en la materia. Llegando incluso a desatar fuertes crisis en las arcas públicas. Información de Milenio y el Heraldo de México. Fotografías del gobierno del estado de Sonora. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.